Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Laura, bienvenidos a otro episodio de Laura Nube en YouTube. El día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Dream Life, ¿vale? Porque faltan menos de 24 horas para que se termine el evento. Estoy hablando del Camino de Estrellas de los parques Disney, en donde podemos conseguir un montón de recompensas justamente de los parques. Entonces yo todavía no canjé nada, pero previo a eso, primero quiero cumplir algunas otras tareas más, que son las que me dan este ticket que después puedo canjear por las recompensas del evento. Para eso vamos a mi valle, que por acá estoy todavía con este look de cocinera, porque también tengo que seguir cocinando para los invitados que se acercan al restaurante Remy, como en el episodio anterior. Y les voy a mostrar las tareas que tengo pendientes. Estoy súper trancada. Por ejemplo, esta que ya les conté, no consigo flores. Pasa tiempo con vecinos de Toy Story. O sea, ni siquiera desbloqueé el reino de Toy Story, que creo que eso es lo que vamos a hacer hoy. Creo que es lo que más me conviene, ¿no? Porque después de desbloquearlos y darle la bienvenida a ellos a nuestro valle, supongo que simplemente será pasar 60 minutos, una hora, con cualquier personaje de Toy Story. Y ahí me darían estos 30 tickets, ¿no? Después tengo, dale a Elsa sus regalos favoritos, ¿no? Tengo a Elsa todavía. Y me pide darle 6 regalos. O sea, preciso 2 días para eso, porque se dan 3 un día y 3 al siguiente. Y andás a ver si logro conseguir lo que Elsa quiere. Entonces, por más que desbloquee la realidad de Elsa y la consiga, ese está un poco complicado. Después tengo, come patapolos. ¿Qué es esto? Bueno, descubrí que es yo, qué sé, una comida, ya ni me acuerdo qué era, pero sé que preciso como un helado que me lo da en la última misión que se hace con Remy, parece. Y bueno, no sé cuántas misiones me faltan por hacer con Remy, entonces lo voy a dejar para después, si es que llego. Dapas y flores negras a los habitantes de la aldea. Estas flores negras nunca, nunca las vi en mi vida. Bueno, sí, capaz que una vez. Pero después nunca más, así que no las he conseguido. Y por último, tengo Sirve a los clientes en Chess Remy. Voy 6 de 8, me faltan 2 más. ¿Se acuerdan que también en el anterior episodio estuve sirviéndole a unos cuantos? Pero me volvió a salir esta tarea y ahora son 8. Bueno, me faltan 2. Capaz que en el correr de este video también aprovecho a concretar esta tarea. Y además de todo esto, les cuento que estuve en las misiones. Entonces arranqué una con Christoph y una por acá con Scar. Pero las tengo grabadas, después se las voy a mostrar bien. Simplemente las arranqué a hacer, empecé la charla. Porque precisaba de estos personajes también para cumplir algunas tareas que me pedía. La de Christoph se las había mostrado. Y después me salió una tarea de Scar, de picar... No, sí, de conseguir minerales con él. Pero si hablaba con Scar, me iniciaba esta nueva misión. Entonces, bueno, lo hice, lo grabé y después se lo voy a mostrar cuando realmente continúe con esa misión de ellos. Así que después de este resumen de lo mal que estoy en mi juego, vamos a desbloquear Toy Story. ¿Les parece? Me voy al castillo, que es donde vamos a poder acercarnos a la puerta de la realidad de Toy Story. Y ahí empezar con su historia. Bueno, por acá ya entré. Ahí abajo todavía tengo bloqueado WALL-E. Acá arriba tenemos el Rey León, Frozen y la puerta de Toy Story. Vamos acá mismo. Lo que me pide para desbloquearla es simplemente tener 7000 de Dreamlight. Que el Dreamlight se consigue por acá, completando distintas tareas. Algunas son más fáciles, otras son más complicaditas. Pero es bastante fácil conseguirlas. Y además también en el parque, haciendo alguna cosa o recolectando cosas, también a veces nos dan Dreamlight. Yo, por ejemplo, tengo 86.925 porque nunca lo uso. Solo para desbloquear las realidades y solo desbloqueé dos. Pero bueno, en este momento me alcanzaría para desbloquear todos. Vamos por Toy Story. A ver qué pasa. Dice Merlín. Tras esta puerta hallarás a unos simpáticos juguetes que están vivos. Solo tú puedes usar tu Dreamlight para abrir esta puerta. Vamos a abrir la puerta. Usar 7000 de Dreamlight. ¡Estupendo! Has desbloqueado el reino de Toy Story. ¡Ah! ¡Uh! Ya me arrancó una misión. Dice misión empezada. Una misión secreta en el espacio inexplorado. Vamos a seguirla y a entrar a esta realidad. A ver. ¡Ah! ¡Qué cute! Es todo muy colorido, súper brillante, re saturado. Es muy Toy Story. Es muy Pixar. ¡Eh! ¡Soy chiquiteta! No me acordaba de esto. Soy re chiquiteta. ¿Y acá qué hago? ¿Quién? ¡No! Miren esto. Todos los juguetes, las sillas, todo gigante. ¡Ah! Está buenísimo. Bueno, dice que explore el reino de Toy Story. Así que voy a pasearme por acá a ver qué me encuentro. ¡Miren! ¡Acá está la cama! ¡Ay! Traté de saltar con un espacio y no es buena opción. No existe. A ver por acá. Hay libros llenos de juguetes, por supuesto. A ver por este lado. Papeles. No estoy encontrando así como que nada raro. Pero así como, bueno, como para arrancar a hacer algo. Una misión. A ver qué más. ¡Ay! Miren, por acá sí podía subir. ¡Ah! ¡Uh! Me encontré a Buzz Lightyear. Bueno, se me puso toda la cara amarilla porque tengo toda la pantalla enfrente. Amarilla no, naranja. Bueno, todos colores. Porque me está iluminando este juguete de tono súper saturado. Y vamos a ver qué nos dice Buzz. Ahí vamos. ¡Cómo me alegro de verte! Necesito ayuda desesperadamente. Hola, Buzz Lightyear. Laura Nube al rescate. Encantada de poder ayudar como siempre. Dice, espera un momento. Tú no tienes pinta de ser un juguete de Bonnie. No soy un juguete. Soy una muñeca Laura Nube de edición limitada. Quiero... ¿Por qué aquí es todo tan grande? Ay, voy a poner esto. Me gustó. Impresionante. Y mira esas articulaciones. Se lo creyó. Los padres de Bonnie deben de haberte comprado hace poco. Vale. En realidad no soy un juguete. Pero me gustaría ayudar. Ay, ahí le dije la verdad. Me llamo Laura Nube. ¿Qué necesitas que haga? Estaba en medio de una misión de rescate. Cuando de repente... Hay una misión secreta. ¿Por qué él dice así? No sé. En el espacio inexplorado. Habla todo raro. ¿Estás bien? ¿Se te están gastando las pilas? ¿Uh, qué? Oh, no. Está volviendo a suceder. ¿Qué está volviendo a suceder? Mis pilas se están agotando. Y mis funciones electrónicas se están haciendo de las suyas. Mi voz pregrabada sigue saltando. Hasta el infinito y más allá. Y mi láser no para disparar cuando le da ganas. Pero no te preocupes. Es solo una lucecita diminuta. No me digas más. ¿Por qué no te quedas aquí mientras yo te busco unas pilas nuevas? Debería de haber pilas de repuesto en la habitación. Echa un vistazo cerca del armario. O a lo mejor cerca de... Esto es una emergencia intergaláctica. ¿Cerca de qué? No hay tiempo que perder. Busca pilas AA en la habitación. E intenta no... Protejo la galaxia. Es como que se le mezcla lo que habla con el efecto de voz que hace el juguete. Y pase lo que pase, no... Buzz Lightyear al rescate. Bueno, me dijo que pase lo que pase, no... ¿No qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué no tengo que hacer? ¿Puedo dejar por acá? Sí. Entonces, cerca del armario. A ver, acá. Acá está el armario. Cerca del armario. Acá. Acá encontré la pila. Miren, ahí está. Vamos a agarrarla. Ah, ¿y ahí atrás? Ah, la encontré, la encontré, la encontré. Acá. Bien. Ahora sí. Llévale las pilas a Buzz. Vamos a hablar. Darle las pilas. Y a ver qué nos cuenta. Dice, espero que estas pilas funcionen. La gear al res algo no va bien. Igual si toqueteo el interruptor de su espalda, moveré el interruptor hacia la izquierda. Moveré el interruptor hacia la derecha. Bitácora espacial. Me he despertado del hipersueño en una planta extraña. Oh, eso no está bien. Estoy rodeado por criaturas extrañas y desconozco sus intenciones. ¿Quién anda ahí? ¿Amigo o enemigo? Supongo que no era hacia ese lado. Cambiaré el interruptor otra vez. Uf, así está mejor. Te lo agradezco. Ahora que hemos solucionado este problema, ¿qué estabas intentando decirme antes? Oh, sí, Bonnie. La niña a la que pertenece esta habitación. Se ha ido de vacaciones con su familia y nos dejó aquí a Woody y a mí para encargarnos de una misión importante. Pero la misión, bueno, dejémoslo en que no salió según el plan. Woody salió disparado por la ventana mientras estaba de reconocimiento. ¿Woody salió disparado por la ventana? Tenemos que rescatarle. ¿Cómo pasó? Ojalá hubiese estado allí para verlo. Digamos que incluía una lámpara giratoria y una buena cantidad de impulso angular. Intenté ayudarle a volver dentro, pero la ventana se cerró de golpe y, desgraciadamente, el pestillo estaba demasiado alto para nosotros. Estaba en medio de la ejecución de una misión de rescate cuando mis pilas empezaron a hacer de las suyas. ¿Misión de rescate? ¿Qué habías planeado? ¿Ves las piezas del circuito de carreras por toda la habitación? Pues estaba pensando en construir el circuito y lanzar un coche de juguete contra el pestillo de la ventana. Si lo golpea en el ángulo adecuado, el pestillo se abrirá y Woody podrá volver dentro. Solo falta por juntar unas cuantas piezas del circuito. ¿Te importaría ayudarme? Ha llegado la hora de volar. Escudos al máximo. A toda máquina. Me lo tomaré como un sí. Empieza buscando el resto de las piezas del circuito. Tráemelas cuando las hayas encontrado todas y podremos terminarlo juntos. Bueno, vamos a buscar. Dice, busca las piezas del circuito de carreras en la habitación. ¿Cero de diez? ¿Qué? Son un montón. Diez. Acá, miren, son estas. Son todo como trocitos. Acá hay otro. Ah, ahora sí, ya sé lo que es. Acá hay otro. Bien. ¿Cuántos voy? Tres de diez. Ah, acá hay otro. O sea, como que brillan cuando pasa cerca. Si no, no. A ver, acá hay otro pedacito. Otro más. Vamos. Seis de diez. Vamos bien, vamos bien. Ah, por este lado no estuve. Oh, sí. No, no estuve. Acá tenemos otra. Siete. Ocho. Me faltan dos. Ah, dentro del armario. Vamos a buscar por acá. Me faltan dos nada más. Acá hay una. Acá. Viene la entrada. Bien. Dice, lleva a bus las piezas del circuito de carreras para que pueda reparar. Vamos a entregárselo. Ahí está todo. Dar. Y dice, parece que has encontrado todas las piezas del circuito. Buen trabajo. Ahora terminemos de construirlo juntos. Bueno. Lo conseguiste. Todas las piezas del circuito de carreras están en su lugar, pero algunas de las piezas no tienen la altura adecuada. ¿Qué se supone que tenemos que hacer ahora? Mmm. Déjame que lo piense. Ya sé. Utilizaremos la vegetación local para ayudarnos. Vegetación. ¿Te refieres a plantas? Exacto. Hay unos cuantos cactus de crecimiento mágico esparcidos por la habitación. ¿Cactus de crecimiento mágico? ¿Eso qué es? Que no te engañes un hombre. No son mágicos de verdad, pero son toda una obra de ingeniería. Son pequeños cactus de juguetes que Bonnie recibió como regalo. Cuando les echas agua, crecen. Si los colocamos bajo el circuito de carreras y echamos un poco de líquido, crecerán y elevarán el circuito de carreras. Un plan genial. ¿Se empapará todo y tendremos un follón tremendo? Eso es. Se ve que este tipo de cosas se te dan bien, amiga mía. Sin embargo, hay un problema. El agua. No soy precisamente un juguete resistente al agua. No te preocupes. Mi regadera se encargará de eso. Excelente. Entonces busquemos esos cactus de crecimiento mágico para poder rescatar a mi amigo. Bueno, la misión ahora dice, recoge los cactus de crecimiento mágico esparcidos por la habitación. Son cinco. ¿Cuáles son? ¿Esto? A ver. Sí, uno de cinco. Esto lo quise agarrar como pieza. Era así. Acá este verde también. Tres de cinco. Vamos por este lado que no pasé. Acá hay uno azul. Ya lo veo. Bien. Debería haber uno más. Ahí está. Verde. Cinco de cinco. Coloca los cactus de crecimiento mágico bajo el circuito de carreras. Me dice ahora. Ah, sí, miren ahí. Ahí está iluminadito. Interaccionar, dice. Y ahí le pongo ese. ¿Ya está? Sí. Ahí. Ahí le pongo otro. Allá. Acá me muestra que va otro. El amarillo. Ah, ya enfrente están los otros dos que me faltan colocar. Ahí. Uno verde. Y acá va este otro. Y ya está. Dice. Riega los cactus de crecimiento mágico bajo el circuito de carreras. Vamos a poner la regadera entonces. ¡Uuuh! Miren cómo ha crecido. Está bueno. Ay, puedo pasar por abajo y todo. Están re altos. Ahí. Ahí está. Ahí quedaron. Dice. Habla con Buzz. ¿Tienes un informe de la situación? El circuito está en posición y en la altura adecuada. Un trabajo excelente. Solo nos falta una cosa por hacer. Toma este coche de juguete. Bueno, me dio un cochecito. Que se sumará a mi inventario seguramente. Sube por esa escalera y empújalo por el circuito. Con el impulso suficiente deberíamos poder abrir esa ventana y salvar a Woody. Recibido. A ver. ¿Por dónde? Vea la escalera cerca de la cocina de juguete que hay en el suelo. A ver. ¿Dónde está la escalera? ¿Puede ser esta? ¡Sí! Bueno. Arrancó de una. Apenas me acerqué a la escalera y se colocó solo el autito. A ver si llega. Creo que sí. Que es como que se destrancó ahí. Ahora ahí se habla con Woody cerca de la ventana. ¿Eh? ¿Ya está Woody ahí? ¿En cuál ventana? Estoy perdida. Ah, ya está. Miren. Del otro lado. Ah, ya lo veo. Ya lo veo. ¿Cómo llego yo ahí? A ver. Ah, por acá. Tenía como una subidita. Ah, hablemos con Woody. Dice. Hola, compañera. Tú debes de ser Laura. Supongo que tengo que darte las gracias por ayudar a Buzz a abrir la ventana. Lo que sea, contarle a ayudar a un juguete en apuros. Ay, no te preocupes. No fue nada. Me debes una. Una bien grande. Y yo te lo agradezco mucho. Buzz dijo que saliste disparado por la ventana durante una misión. ¿Qué estabas haciendo? Bueno, la familia de Bonnie se ha ido de vacaciones y nos dejó aquí para que nos ocupásemos. De algo por ella. Quiere hacer algo especial cuando vuelva de vacaciones con su familia. ¿Algo especial? ¿Qué? Con la imaginación de Bonnie nunca se sabe. Pero fabricó una pequeña granja con limpia pipas y palitos de polos. Y luego hizo un montón de animales con cartulina. Adorable. Qué creativa. Eso tiene pinta de dar mucho trabajo. Así es nuestra Bonnie. Es una niña de lo más creativa. Pero espera. ¿Dónde está la granja? Bueno, la granja de Bonnie se cayó y se rompió. Hay trozos por toda la habitación. Oh no, qué pena. Espera un segundo. ¿La tiraste tú? Sí. Me rompió el corazón verla hecha pedazos. Así que Buzz y yo decidimos reconstruir la granja de Bonnie tal y como la había dejado. Quiero ayudar. Eres un juguete, Woody. Parece que tu plan no está yendo demasiado bien. Vamos a ayudar. Genial, porque ahora mismo nos vendría muy bien algo de ayuda. Mmm. Creo que tengo unas cuantas hojas bajo mi sombrero. ¿Por qué no hablas con Buzz para que te explique el resto del plan? Bueno, hablemos con Buzz. Woody me puso al tanto de la situación. ¿Cómo vamos a volver a montar la granja de Bonnie? Bueno, he estado pensando. Bonnie hizo planos especiales que indican exactamente el aspecto que quería que tuviese. Aún están pegados por la habitación. ¿Te refieres a esos dibujos de las paredes? ¿Los de las cartulinas de colores? Unas dotes de observación impresionantes, Laura. Solo hay un problema. Algunos son difíciles de alcanzar. Woody salió disparado por la ventana intentando hacerse con ellos. Podría hacer fotos de todos los dibujos con mi cámara. Ah, una excelente idea. Luego miraremos todos los dibujos y reproduciremos la granja tal y como la quería Bonnie. Utilizando todas las herramientas de las que dispones, ¿eh? Eso es pensar como un guardián espacial. Avísame cuando tengas fotos de todos los dibujos. Bueno, voy a poner ya mi cámara. Dice, inspecciona la habitación y haz foto de los dibujos de Bonnie que hay en cartulinas de colores con estrellas doradas. 0 de 4. Acá, este por ejemplo. Ahí. Supongo que ahí está bien, ¿no? Vamos a hacer la foto. Sí. Acá hay otra. Y vamos a hacer la foto así. Sí. Y a ver acá adentro. Acá sí. Ahí está. Foto. Justo. Ah, allá arriba, miren. Aquel de fondo. Sí. Y vuelve a informar a Buzz. Un trabajo de vigilancia excelente, Laura. Ahora podemos recrear la granja de Bonnie exactamente como la quiere. Veamos. Sí. Bonnie tiene grandes sueños para este pequeño asentamiento. Sus dibujos son bastante detallados. Claro que podríamos añadir un... No, no funcionaría. ¿Qué no funcionaría? Estaba pensando que podríamos mejorar su diseño. Pero necesitaríamos materiales que no encontraremos aquí en la habitación de Bonnie. Unas cuantas flores. No, flores. No. Quizás un agente adhesivo. Creo que sea donde puedes encontrar todo eso. Ven conmigo a Dreamlight Valley. ¿Dreamlight Valley? ¿Qué es eso? ¿Un conjunto de juegos de los caros? ¿O un restaurante familiar temático como Pizza Planet? Eh, no. Dreamlight Valley es... Un nuevo lugar que puedes explorar. Un lugar en el que los juguetes nunca acaban en el desván. La aldea más increíble de todo el cuadrante. Dice de verdad. Bueno, si crees que allí puedo conseguir los materiales que necesitamos para ayudar a Bonnie, entonces supongo que debería visitarlo. En una misión de reconocimiento. Espera aquí. Te instalaré una nave de mando espacial en la aldea. Una nave de mando de verdad. ¿Una nave de verdad? ¿Como la de los dibujos que ve Bonnie? ¿Con un hiperpropulsor? ¿Tendrá un hiperpropulsor hiperactivo? Mmm, no. Lo siento. No sé qué es eso. Entiendo. Puede. Puede que forme parte de la historia del mando estelar. Y ahora nos dice, coloca la autocaravana de bus en Dreamlight Valley. Sí, ya lo conseguimos. Bueno, nos vamos a Dreamlight Valley, por acá. A ver dónde colocamos la nueva casa de Buslight Gear. Y así puedo completar mi tarea que tanto necesito. Bueno, me voy.